Lo que el pana kilómetro no ha entendido y otros panas que andan por allí, es que la política es la única ciencia donde el 2 más 2 no siempre son 4. La política varea, cambia y se diferencia. María Corina tiene su estrategia, el ir a las primarias sin CNE, bueno, ya lo logró, aunque sabemos que las primarias no se van a realizar. Primero les sugiero que gane las primarias, ¿verdad? Gane usted las primarias. Es lo primero que tiene que hacer, porque está fuera de ranking. Capriles y otros candidatos también tienen la suya, que es joder a María Corina. ¿De qué forma? Tratando de negociar con el gobierno para el que termine de inhabilitarlo. ¿Cómo vas a poner el médico que hizo la mala praxi? Le vas a volver a pedir que te opere, por favor. Obviamente el equipo del conde tenía que tener la suya, mucho más cuando le advirtieron que le tenían todos los escenarios preparados para joderlo. ¿De cómo lo iban a joder? Todos y cada una de esas personas que se inscribieron allí, en la Comisión Nacional de Primaria, saben que esas primarias no se van a celebrar. ¿Y cuál es el objetivo de eso? Tratar de llegar a un consenso más adelante y no contarse. ¿En torno a quién iba a ser ese consenso? ¿En torno a Capriles o a María Corina? Jamás y nunca he tenido de ratas, que por cierto son cómplices del gobierno, porque por algo tienen 24 años gobernando conjuntamente, y van a permitir que el consenso fuera en torno a Benjamín. Para que lo vean, por aquí lo digo Diosdado. Hoy temprano parece que una rectora, una persona de la Comisión, esa electoral de la primaria, dijo que no descartaban el consenso para designar al candidato. Hay para todos los gustos en la oposición. Pero eso va a ser un desastre. Y no se requiere ser adivino, no se requiere un análisis con variables que entran y hay que definir previos. No, no, es la realidad. Y no solamente Diosdado, la vicepresidenta de la Comisión Nacional de Primaria, mira. Yo no descarto que más adelante, o no sé, en torno a una estrategia que pudiera haber por cualquier otra acción represora que realice, para evitar que tengamos un candidato con la suficiente legitimidad para el 2024, pudiera darse un acuerdo político entre factores. Entonces tú te vas a quedar ahí, al lado de esos candidatos que lo único que han hecho es dejar que Maduro permanezca en el poder durante todos estos años. No, nosotros vamos a seguir adelante con nuestro candidato, porque es el único que viene a gobernar para todos los venezolanos. Sin distinción de los venezolanos, si vienes del chavismo, si vienes de los ninis, si vienes de la oposición, si vienes del extranjero, si eres extraterrestre, nosotros vamos a gobernar para ti y para todos por igual.